En OneFootball se transmite en vivo y en directo Full HD 100% gratis la Copa de Brasil. Disfruta este 20 y 27 de octubre de las semifinales y en diciembre de la gran final, gracias a OneFootball. Te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera que además transmite otras ligas como la Liga Mexicana. Además en OneFootball puedes encontrar noticias, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Colocó la irradia emoción luego del triunfo en Telucé este pasado domingo en el Estadio Monumental con el agónico tanto de Javier Parragués en el último minuto de descuento. Esta victoria le permitió estirar la ventaja a 5 puntos sobre los cruzados a 6 fechas para el final del torneo. De concretarse esta ventaja hasta el final del campeonato los albos se coronarán campeones del certamen. Algo que no ocurre hace 4 años cuando en el 2017 de la mano de Pablo Gué del cuadro popular lograba la estrella 32. En aquella ocasión en el torneo clausura de ese año, ya que en el primer semestre Universidad de Chile alzó el título. Sin embargo, en el caso que este equipo dirigido por Gustavo Quinteros obtenga el trofeo sería el primero en torneos largos para los blancos después de 23 años. La última vez que el elenco popular fue el mejor de todos en este tipo de campeonatos anuales se remonta al año 1998. En aquella oportunidad el conjunto dirigido por Gustavo Benítez levantó el tricampeonato en una fecha final de infarto, en la que venció de forma ajustada Deportes Iquique en el Estadio Monumental. Cabe recordar que de igual manera nada está definido, puesto que si bien Colo-Colo tiene una importante ventaja en la cima son 18 puntos los que restan por disputarse, y todo seguramente se definirá en las últimas 3 jornadas. ¡Gracias!